No, no quiero, es una experiencia que no la quiero tener en verdad. Entonces no estoy perreando y saltando a bien con ustedes, porque siento que... Porque vos en verdad no sabes cómo hacer las cosas, no tienes a nadie que te diga como... La trapera argentina Kazú, quien actualmente mantiene una relación sentimental con Cristian Nodal, levantó sospechas de un posible embarazo entre sus fans. No me creen, bueno aquí te cuento el chisme. Resulta que durante un concierto la cantante se mostró indispuesta, pues de un momento a otro se sentó en la tarima para platicar. Donde confesó que iba a cantar sentada ya que se sentía con mareos y no quería terminar en el suelo desmayada. Nunca me siento, ¿dónde vieron una foto mía sentada en una silla? En el show. En ningún lado, no. Hoy tengo un día complicado. Entonces no estoy perreando y saltando a bien con ustedes, porque siento que, uy, ay, me mareo. Cabe mencionar que algunos fans durante la presentación gritaban Estás embarazada, está embarazada. Mientras Kazú explicaba a su público la razón por la cual se encontraba sentada en una silla. Es importante terminar el show. ¡Estás embarazada! Al equipo no se asuste, vamos a lograrlo. Y si me desmayo no pasa nada, me voy a despertar, les juro. De hecho, la trapera aseguró que si llegaba a desmayarse terminaría su show al despertar, pues su público es primero y no lo podrían dejar plantado. Eso sí, los rumores sobre un posible embarazo surgieron de ser a más reciente entrega de los premios Juventud, donde Kazú no dejó de tocarse el vientre. Por lo cual, de inmediato, diversos internautas aseguraron que es un gesto que realizan las embarazadas. Sin embargo, los intérpretes hasta el momento no han hecho ningún comentario. Por otro lado, esto podría ir de la mano con la reciente visita de la pareja a una iglesia guatemala, donde aparecen derramando miel sobre hojuelas. Y esto nos trae a la vez nostalgia, porque Guatemala fue el lugar donde inició todo, donde los vimos tomaditos de las manos caminando por las calles. En esa ocasión, incluso lograron tomarse fotos con algunos fans. Y desde eso, prácticamente no se han separado. En otros temas, de chismeo que Lupillo Rivera se cansó y aprovechó las cámaras para enviar un contundente mensaje a sus hermanos, Rosy y Juan Rivera, tachándolos de sinvergüenzas. Te lo perdiste. Aquí te cuento todos los detalles.